Estos son de los productos que estaré hablando hoy, a continuación los estaré probando de frente a la cámara con ustedes. La calidad que tengo del bidón es muy buena, así que sorry. Y son productos de Sephora que ellos me enviaron gratis a través de otra página que ellos envían campañas de productos. Entonces yo les estoy haciendo un review, espero que les guste y estaré subiendo más. Muchas gracias. Hola, les vengo a enseñar esta cajita que me enviaron gratis con productos de Sephora. Quiero enseñarles productos para probarlos y ustedes sepan si son buenos o no. Voy a estar probando estos productos con estas muestras que me enviaron de Stey Lauder. Sorry, si no pronuncio muy bien. Es este, me enviaron esta muestrita. Entonces me enviaron este cartito diciendo los productos que me enviaron. Uno es para remover maquillaje, un bálsamo para remover maquillaje. Otro es un jelly cleaner y otro es un ultra glow serum vitamina C. Por aquí verán lo que dice. Y aquí están los mini productos. Este sería producto de un gel para limpiarte la cara. Entonces también me enviaron otro que este sería el removedor de maquillaje. Como verán por aquí. Sorry, que no se ve muy bien. Y me enviaron este que es Sephora vitamina C. Ok, entonces quiero comenzar para que ustedes vean. Usaron unas muestras de estas que me enviaron. Para que vean si funciona o no. Vamos a iniciar por este de limpiar maquillaje. Sorry por mis dedos y mis manos. Ok, voy a usar este. Lo voy a usar en mi mano para ver si si se remaba o no. Así queda. Ay, me encanta. Ok, entonces así queda. Wow. Ni siquiera se ve. Ok, me encanta. Entonces vamos a usar este. Ok, este producto dice que te remueve las impurezas y que es un estante para tu piel. Entonces ya yo me eché aquí el maquillaje. Dice que lo que tienes que hacer es que te lo aplicas y te das un suave masaje con un poquito de agua. Así que vamos a tratarlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo. Coger un poco. Aplicarle donde está el maquillaje. Con un poquito de agua. Miren como... Uy, y huele súper bueno. Miren como... Wow, mira como limpia eso. Y con un poquito. Solo fue un poquito y funciona así. Wow. Huele riquísimo. Ok, me voy a secar. Y huele increíble. Se siente súper fresquita la piel. Les va a encantar este producto. Entonces vamos a ir con el segundo producto para probar. Vamos a ir con este segundo producto. Quiero que lo vean bien. Es este. Yo tengo la cara sin nada de maquillaje. Solamente Michelle Lavier. Y dice que es gentil para moverle maquillaje. Y... Tiene una intensa hidratación. Y está probado dermatológicamente. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo. Y echarnos un poquito de agua y limpiarnos. Y yo traje un gusito por aquí con agua para limpiarnos aquí de frente porque la verdad no quería ir al baño. Lo que voy a hacer es que me voy a cogerle el pelo. Y... Vamos a probarlo. Ok. Primero que nos vamos a mojar un poquito la cara con agua. Y... Así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar. Vamos a usar esto. Miran que lo tengo cerrado. Ok. Voy a usar un poquito porque mi piel es bien seca. Ustedes no están aquí para verlo pero capaz ahí se dan de cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a removerlo en círculos como el otro. Se siente súper bien. Y mi piel es muy sensible. Literal. Entonces. Porque vamos a hacer es que vamos a seguir limpiando en círculos. Está súper suavecito. Huele súper rico. Se lo recomiendo bastante. Entonces lo que voy a hacer es que voy a limpiarme la cara y luego de limpiarme la cara vuelvo. Cuando me limpio la cara estoy secándome. De verdad el producto es un éxito. Yo tengo mi piel muy sensible. Se me seca bastante pero para salirse me la piel. Y este producto es súper buenísimo. Te deja la piel súper fresquita. No me arde en ningún lugar donde me cae. Y siento mi piel súper hidratada y súper bueno. Dios mío. Es que yo siempre me lavo la cara con otros productos y los productos sí me hacen daño. Y me secan la piel súper fea y hasta me duele. Ok. Entonces vamos a ir con el siguiente producto. Que es la vitamina C. Que sería este producto. Déjenme ver si ustedes lo pueden ver. Déjenme ver si lo puedo enfocar mejor. Es este producto. Literalmente no se ve mucho pero le voy a dar una fotito. De cuál es el producto específico a vender. Este es un Ultra Glow Serum. Súper Serum. Con vitamina C plus vitamina E. Y dice que los ingredientes son 97% ingredientes naturales. De origen natural. Vamos a probarlo. Estoy emocionada. A mí me encantan los serums. Ok. Vamos a irnos un poquito. Oh my god. Ahí está. A ver qué tal. Oh my god. Esto me encanta. Ay huele súper bueno. Wow. Se siente súper bien. Y tengo que decirles que tampoco todos los serums me caen bien en mi cara. Porque soy, como les había dicho, muy sensible. Oh my god. Tiene olores súper buenos todos estos productos. Huelen increíbles. Wow. Huele como si fuera un perfume o algo así. Súper buenísimo. Ok. Pues ahí está. Mi piel lo siente súper bueno. Y yo soy bien piqui de suela piel. Me encantó. Le doy. Dios mío. Le doy 100 de 100 a todos. Porque son increíbles. Y sorry por tener un video de tan mala calidad. Pero es que ahora estoy aprendiendo esos videos. Y pues literalmente me están llegando muchos productos. Y les quiero mostrar cuáles productos me están llegando. Y les recomiendo al 100. El maquillaje que me llegó. Que también lo perdí. Yo lo encontré. Este maquillaje no se ve nada. Literalmente no se ve nada. Yo cogí este color que fue el 1C1. Y está brutal. Es este Lauder. Ellos siempre envían productos así como muestras. Yo tengo muchas muestras de ellos. Y dije. Bueno voy a usar una. Porque literalmente. Es un maquillaje buenísimo. No se nota. No se siente en la piel. No se siente pesada. Nada de nada. Está buenísimo. Entonces si quieren también conseguir muestras. Lo puedo hacer online. Para que ustedes puedan conseguirla. Pero. Es un amor. Muchas gracias por verme en mi video. Y suscríbete. Y dale like.